Oh, mi ser, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás El verano que juntos pasamos los dos Y que nunca podré olvidar Oh, mi ser, te perdí Nunca más he sabido de ti Solo espero que un día regreses a mí Y de nuevo te pueda decir ¿Quieres que bailemos un bar? 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 Oh, mi ser, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca yo podré olvidar. Oh, mi ser, te perdí. Nunca más he sabido de ti. Solo espero que un día regrese a mí y de nuevo te pueda pedir. ¿Quieres que bailemos un bar? ¿Quieres que bailemos un bar? Na, 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 na La, 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 que bailemos un bar. Bailemos un bar. Bailemos un bar… Bailemos un bar… Bailemos un baan, bailemos un baan, bailemos un baan. Gracias. Gracias.